Vamos a hablar de un funeral allí en Beirut, de esto directamente donde despedían a un miliciano en el Líbano. Este miliciano, después de haber perdido la vida y este evento que se lleva a cabo, como lo estamos observando en las imágenes, con sumo protocolo. Una multitudinaria despedida al ibanés de Hezbollah, Ali Remeite, presuntamente muerto tras los bombardeos contra Israel. Un día después de ese ataque de Hamas y del inicio de los bombardeos israelíes en Gaza, el grupo libanés Chipro-Iraní Hezbollah se ensarzó en intensos ataques cruzados con Israel a través de la divisoria que bajó y dejó allí a 57 muertos y más de 30 mil desplazados internos solo del lado libanés. La intensidad de los enfrentamientos con misiles y bombardeos aéreos se reavivó los miedos en el Líbano a que el país se vea arrastrado a una guerra abierta como la que se llevó a cabo en el 2006. Miremos por el retrovisor y echemos la historia hacia atrás.